Zacatecas, estado de vocación agrícola, se ha destacado en los últimos años como uno de los líderes en la producción de cultivos como cebolla, tomate verde, lechuga, uva, ajo y particularmente de chile seco con importante trascendencia no sólo económica sino cultural. Principal productor de chile seco en el país, cuyo cultivo representa cerca del 35% del valor monetario en el sector agropecuario, generando cerca de 6 millones de jornales anualmente. Aunado a los empleos que se generan directamente en las más de 100 deshidratadoras, la producción de chile seco tiene un impacto económico en la industria alimentaria y de proveedores de insumos que operan en el estado. Por lo anterior, la cadena productiva de chile seco resulta económica y socialmente estratégica para Zacatecas. Actualmente, la deshidratación de chile se lleva a cabo a cielo abierto, en patios o en la misma planta y utilizando túneles convencionales de secado operados con combustibles fósiles. En estos, los últimos tiempos de secado son cortos, sin embargo, se tienen altos costos de producción y sobre todo el riesgo de posibles contaminaciones debidas principalmente al contacto directo de los alimentos con los gases provenientes de la combustión de los hidrocarburos. Se ha estimado que el sector agroalimentario consume cerca del 30% del total de la energía global. Este nos indica el gran potencial que hay en el sector para el uso de fuentes renovables de energía como la solar térmica. Ante esta perspectiva, a través del proyecto del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, Forde CIT 1906-03 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, estudió sobre el uso de la energía solar en aplicaciones residenciales, industriales y comerciales en diferentes estados del país, cuya finalidad es demostrar que el uso de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar puede ser viable y tener un impacto positivo en la economía, en el medioambiente y en la sociedad en su conjunto. Se diseñó, construyó, instrumentó y puso en operación una planta piloto de deshidratado de productos agropecuarios con especial énfasis en el Chile Guajillo. La planta piloto se encuentra ubicada a un costado de las instalaciones de ese campo, en el kilómetro 21.5 de la carretera paraamericana Zacatecas-Fresnillo, en el municipio de Morelos, Zacatecas. La planta deshidratadora está constituida por una nave industrial de 400 metros cuadrados, en cuyo interior se encuentra un túnel de secado tipo horizontal de acero inoxidable, grado alimenticio con capacidad de secado de hasta 4 toneladas de producto por lote. En la parte superior del túnel se encuentra un sistema de calentamiento de aire que opera con gas LP, un ventilador y un sistema de control. La nave industrial cuenta además con espacios disponibles para la futura instalación de un laboratorio de control de las propiedades de los productos frescos y deshidratados, antes y después del proceso de secado, y una sala de reunión y una oficina. En un área exterior se localiza un sistema para el lavado y la desinfección de la materia prima. El suministro de la energía térmica requerida para el proceso de secado solar provienen de tres tipos de tecnologías termosolares. Un sistema de 40 captadores solares de placa plana de alta eficiencia para calentamiento de agua con un área de 100 metros cuadrados. Un sistema de 48 captadores solares para el calentamiento directo de aire con un área de 120 metros cuadrados. Un sistema de tres módulos de concentradores de canal parabólico para el calentamiento de agua con un área de 120 metros cuadrados. Adicionalmente se cuenta con circuitos hidráulicos de distribución, intercambio y almacenamiento térmico de agua a mediana y alta temperatura. La integración de las diferentes tecnologías ofrece una generación de energía térmica versátil, ya que los sistemas pueden operar de manera independiente o híbrida. Las tecnologías utilizadas en la planta son de origen 100% nacional. La finalidad de la planta piloto fue demostrar la viabilidad técnica del uso de las tecnologías termosolares para la deshidratación de productos agroindustriales en el estado de Zacatecas, así como el desarrollo de nuevos productos de alto valor agregado y su incursión en nuevos mercados nacionales e internacionales. En el desarrollo del proyecto de la planta piloto han participado como responsable técnico la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Energías Renovables, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas, aportando fondos concurrentes, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma de Chapingo. La Universidad Autónoma de Zacatecas